La abogada Marta Patricia Molina agrega que las medidas adoptadas por los diferentes poderes del Estado, entre ellos el Poder Judicial, son extemporáneas. Y debieron ser puestas en prácticas desde el momento en que se contagió de COVID-19 el primer ciudadano en América Latina y no hasta el día de hoy, como lo están haciendo. Algunas instituciones públicas están haciendo actualmente uso de cabinas para desinfectar a las personas antes de que ingresen a las instalaciones de los diferentes poderes del Estado, pero este método ha sido criticado a nivel internacional por su baja efectividad. No sé quién es el encargado de dar recomendaciones en materia de salud, no lo está haciendo correctamente. Insto a todos los poderes del Estado a que se informen más y que aprendan de las buenas prácticas de otros países. Se estima que el uso de las mascarillas en los juzgados será obligatorio. Sin embargo, agrega que esto se debía haber implementado desde hace varios meses. Es una medida coherente y correcta. Eso lo debieron de haber hecho desde hace muchísimos meses y no hasta ahora, pero no podemos pedir más a que expone constantemente a la población. Pero creo que ahora se están dando cuenta de la magnitud del problema que se les avecina y ya no pueden seguir ocultando ni la información, pero tampoco pueden seguir obviando las medidas que deben de ser puestas en práctica. Noticias 12, Darlene Tellez.